Bienvenidos una semana más a Laberinto Cultural, este espacio que realizamos desde Radio Torre Pacheco junto con la Concejalía de Cultura. En nuestro espacio, cada semana les vamos acercando todas aquellas actividades que están relacionadas con la cultura, que son muchísimas. Hablaremos o podemos hablar de música, pintura, poesía, escritura, cine, dentro y fuera de nuestra región. En nuestro Laberinto Cultural de esta semana, que ya cumplimos 65, vamos a tener con nosotros a la escritora ecuatoriana Rosa Oliva Pillajo, que nos presenta su libro Historia de un desamor. También vamos a conocer el premio Vox Populi, concurso de relato corto. También seguimos hablando de relatos porque Ana María nos va a comentar su libro. Una semana más, Ana María Peinado. También una película que nos comentará Luis Artes. Nuestro apartado de consejos y sugerencias. También tenemos cosas que contarles, por supuesto, para disfrutar de este fin de semana. Y como siempre, reciban los saludos de quienes hacemos este programa. Vamos a dar la bienvenida a Luis. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy contento de estar aquí con vosotros. Ana María, bienvenida. Hola a todos, espero que hayáis disfrutado toda esta semana de la feria de la cerveza y todas estas cosas que hemos tenido. Y lo que nos queda. Y bueno, aunque queda este fin de semana, ¿no? Sí. Pues nada, a seguir disfrutando. Y José Victoria, bienvenido. Y le he llamado a Micaela y gracias a nuestros oyentes por estar ahí. Por supuesto, muchas gracias por estar ahí. También reciban los saludos de Micaela López. Comenzamos. Y tenemos la fortuna de presentar de nuevo un acto en el que, valga la redundancia, se va a dar a conocer una publicación, este caso de la escritora ecuatoriana Rosa Pellajo. Y hoy tenemos, precisamente, la oportunidad de hablar con ella en este programa de laberinto cultural. Y decimos que el domingo, día 8 de junio, a las 6 de la tarde, en el Centro Cívico de Torre Pacheco, la escritora ecuatoriana Rosa Pellajo va a presentar su libro, Historia de un desamor. Hola, Rosa. Hola, buenos días. Cuéntanos, brevemente, el argumento de tu obra, de este libro, que van a presentar, entre otros, la responsable de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco, la Célida Martínez Roca. También vas a estar arropada por el escritor Miguel Galindo Sánchez y por la escritora Maricarmen Pérez Vera. No vas a estar sola en esa presentación de este libro tuyo. Primeramente, permítame presentarme. Mi nombre es Rosa Oliva Pellajo Sinailín. Soy ecuatoriana y he escrito un libro. Hay cosas reales, ficticias. Se trata de dos niños que crecieron juntos, se enamoraron, pero a lo largo de la vida tienen muchos percances, ¿no?, donde se encuentran muchas trabas para poder estar y al final, pues, hay algo sorprendente al final que les va a... Que no se puede desesperar, lógicamente. Y eso está basado en hechos reales, es una historia ficticia, una mezcla de la realidad, 50%... Hay un 60% de realidad. Hay nombres reales, un 70% igual de nombres reales que forman parte de esta novela. ¿Qué conoces, qué has vivido con ellos? Es una historia que te ha inspirado la gente con la que conoces, que has convivido. Sí, 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 son muy cercanos a este libro. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacer este libro? Porque supongo que al ser una realidad que has vivido, lo llevarías en mente mucho tiempo. Bueno, sí, me gusta escribir desde que soy niña, pero este libro lo empecé a hacer desde el 2002, ya estaba aquí en España. Pero lo he ido dejando, lo cogía, lo dejaba, lo cogía, lo dejaba, porque siempre quise que mi primera novela formara personajes conocidos. Y en el momento de entrar en la novela, pues puedan saber en qué punto forman parte ellos. ¿Ha escrito antes cuentos o algo, o ha entrado directamente en la novela? No. En Ecuador, cuando tenía unos 15 o 16 años, participé en la Casa de la Cultura, pero con una novela pequeña, unos tres párrafos con otros compañeros. Pero así muy pequeñito. ¿Es fundamental el amor y la vida? Todo para mí. ¿Es una historia de amor? ¿También hay aventuras? Sí. No, hay amor, hay drama, hay supervivencia, hay esas ganas de que la… Bueno, la protagonista se llama Rosa, querido de que forme. Siempre dije que en la primera novela quiero ser parte de ella, ¿no? Para poder introducirme en el personaje y saber, sentir lo que ella siente y poder transmitirles, ¿no? Entonces, como le digo, Rosa es una persona de un nivel económico bastante bajo, pero trata de sobresalir. Tiene muchos tropezos en la vida, pero al final logra lo que ella quiere. ¿El ambiente en donde se desarrolla, los escenarios son de tu país o también mezclas España? Sí, sí. Hay parte de Ecuador, un 60%, y España también forma parte de la novela. Forma parte el recinto, perdón, el municipio de Torre Pacheco. ¿Hay personajes españoles? Sí, sí, sí. Conocidos, ¿eh? ¿Te ha gustado mucho el poder publicarla? ¿Has tenido dificultades? Sí, bastante. En el momento de pedir colaboración, tal vez, ¿no? Pues ha sido algo nulo totalmente. Pero, bueno, me gustó en el momento en que, cuando tuve la oportunidad de asistir a algunas presentaciones, comprar los libros de otras compañeras, no quise mucho de que mi libro tuviera los patrocinadores atrás de las páginas, no quería eso. Quería que sea intacta, quería, aunque yo había ido reuniendo poco a poco para la publicación, quería que se quede libre. Sí, que dejaran la novela tal cual. Y has hablado, bueno, de Torre Pacheco, personajes de aquí. La mentalidad ecuatoriana, española, un tema universal como es el amor. ¿Hay diferentes visiones, o has hablado de diferentes visiones de la vida de los españoles y los ecuatorianos? ¿O crees que es un tema universal que es igual en todo el mundo? Bueno, en el aspecto del amor, pienso que todas las personas tenemos eso para poder continuar, ¿no? Yo me he sentido personalmente bastante acobijada por los españoles. No he tenido en ningún momento ninguna traba con nadie, ningún roce. Han sido muy respetuosos, muy educados conmigo. Y igualmente yo tengo... Sí, ahora mismo estoy pasando por una situación de un poco de abandono de donde estoy, ¿no? Y me siento bastante afectada porque pienso que está mi vida aquí. Y yo soy ecuatoriana, pero el resto de mi vida está aquí. He visto a mis compañeras, a mis hijas crecer aquí. Considero Torre Pacheco una parte mía. Sí, me refería a la hora de ver el mundo del amor, del romanticismo, de la vida. ¿Es similar? ¿La mentalidad es igual? O tus personajes, digamos, españoles son un poco secundarios, que no entran de lleno en esa vida de los protagonistas. No, 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 no. No entran en los personajes españoles, no entran en el romance. No, no, para nada. Forman parte en la historia, pero de otra forma, un poco secundaria, introduciendo, digamos, que acompañan el desarrollo de la historia, la historia principal. Tienes en mente, has hablado de 2012, perdón, 2002, que iniciabas, dejabas, retomabas, volvías a retomar, volvías a escribir. En ese periodo de tiempo también tienes material, has podido recopilar material para otro trabajo, para otra novela. Sí, tengo un libro terminado de la empresa donde pertenezco, pero en principio quería publicarlo en diciembre, pero no ha sido posible porque hay temas que obviamente no se puede entrar en la empresa, ¿no? Y entonces hemos tenido que revisarle un poco y por el momento está parada. Igual tengo otra novela terminada, que espero que Dios me dé vida y salud y la estaré publicando igual. Estamos en las correcciones. Y el argumento, ¿puedes adelantar cuál es? Sí, si no pasa nada, pues la otra novela se llama El lado oscuro de Samantha, es una novela también basada en algo real, ¿no? Y topa bastante España, digamos que un 90% de España, lugares fuera de Torre Pacheco, está Madrid, algo de Barcelona, y es una novela muy bonita. Yo antes de continuar con la literatura, nos me está pareciendo muy interesante la conversación, pero para todos los oyentes viajeros, ¿es tan bonito el Ecuador como dicen? Hermoso. Y más aún que dicen que está más precioso, ¿no? Pero yo no he tenido ese gusto de visitarlo ahora, espero Ecuador, espero estar ahí. Si alguien no ha ido nunca, ¿qué ciudades debería de ir y por qué? Bueno, le recomendaría todo lo que es la Amazonía, la costa, tenemos Guayaquil, Salinas, unas playas preciosas turísticas, Jambelí, montañitas, y todo eso espero poderles darles un poquito de mi Ecuador el día de la presentación. Bueno, eso esperamos el domingo, nos veremos en el Centro Cívico. Recuerden que es a las 6 de la tarde en el Centro Cívico de Torre Pacheco, este domingo, con la escritora Rosa Piajo, una ecuatoriana que nos va a hacer vivir una historia de un desamor, que esperamos que sea al final un amor del público hacia su novela. Muchas gracias. Enhorabuena y el domingo nos vemos. Vale, muy amable, gracias. Esperamos tus sugerencias, comentarios y opiniones acerca de este programa. Contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico, laberintocultural.torrepacheco.es, o utilizando la cuenta de Facebook de la Biblioteca, Facebook Biblioteca de Torre Pacheco. El relato secreto ha sido el ganador del primer premio del segundo concurso Relatos Vox Populi en Murcia. Secreto es un relato de Juan Aparicio Salguero. Sin embargo, hoy nuestra intención es conocer cómo surge este certamen de relatos Vox Populi. Para ello vamos a hablar con la gerente de Vox Populi, porque realmente Vox Populi, ¿qué es? Es un lugar, por llamarlo de alguna manera, realmente es un local de gastronomía. Nosotros lo denominamos gastromercado porque es un sitio donde se puede comer, donde se puede beber, donde se puede pasar un rato a gusto con los amigos, escuchar música, tomarte una copita de vino. Pero aparte de eso, es un lugar donde quisimos aunar lo que es la gastronomía con la cultura. Y de ahí toda la serie de eventos y de actividades que estamos teniendo en torno a la cultura. ¿Y cómo surge la idea de hacer un certamen de relatos cortos? Bueno, pues desde el principio todo fue cuando celebramos el primer aniversario. Queríamos hacer algo especial para celebrar nuestro primer aniversario y estábamos en línea con la cultura. Teníamos entonces un club de lectura y dijimos, ¿por qué no invitar a todos nuestros clientes y a los que no son clientes a participar en la literatura? Aquí todos somos amantes de la lectura y dijimos, pues a lo mejor es un buen momento para convocar un pequeño concurso. Entonces empezó como un guiño agradable para meter el factor cultural en el primer aniversario y convocamos nuestro primer concurso de relatos cortos. Fue un éxito, la participación fue importante y bueno, pasamos unos buenos ratos tanto leyendo los relatos como decidiendo con el jurado quién era el ganador y luego con la entrega de premios y posteriores actividades en torno a eso. Y nos pareció una idea muy bonita, que fue muy bien aceptada y por eso la mantuvimos para nuestro segundo aniversario que ya fue con el concurso que estamos hablando ahora. Hay que recordar que estáis en Murcia. Sí, estamos en Murcia, en el pleno centro de Murcia, en la zona, en el centro histórico, en la calle San Cristóbal, que es la calle que va desde las cuatro esquinas hacia San Lorenzo. Digamos que es la prolongación de Platería, justo enfrente de la Consejería de Industria. ¿Cuáles son las bases, qué requisitos hay para participar en este concurso que organiza Vox Populi? Bueno, pues es sencillo. Nosotros proponemos un tema. El año pasado fue libre, este año siguiendo nuestra línea gastronómica propusimos el tema de entorno a una mesa, luego normas básicas, muy sencillitas, 200 palabras y luego los requisitos simplemente de impresión y de presentación, no hay más. Que no sea ofensivo, que no sea xenófobo, que no tenga ninguna connotación desagradable y bueno, siempre se presenta con un pseudónimo, muy sencillito, sin plantear grandes problemas y cualquiera puede acceder a ese concurso. ¿Cuándo pensáis, pensáis ya en la tercera edición del mismo? ¿Cuándo vais a abrir ya el plazo totalmente? Claro, por supuestísimo. Hasta ahora los dos primeros se han hecho coincidiendo con nuestro aniversario, pues el tercero tendrá que venir con nuestro tercer aniversario. O sea que para febrero del año próximo, el 2015, tendremos que empezar a convocar el tercer concurso de relatos cortos y que se fallará pues a final de marzo para dar los premios entre abril y mayo. Nosotros hacemos nuestro aniversario los primeros días de abril, concretamente el 2 de abril. Con lo cual, entre esos meses tenemos que jugar para hacerlo coincidir con ese aniversario, que realmente es una de nuestras fiestas. ¿La mayor parte de los relatos os llegan de la región, os llegan de Murcia o también tenéis del resto de España? Hasta ahora ha sido regional. Nos ha venido, aunque tenemos apellidos extranjeros, tenemos entre los de este año que han presentado sus relatos, tenemos apellidos portugueses y apellidos italianos. Muy bien escritos en castellano, le puedo decir. Pero básicamente se ha quedado a nivel regional, aunque poquito a poco está teniendo más difusión. ¿Desde el primer año al segundo habéis notado ese incremento de participantes? Sí, sí. El primer año fue una participación un poco testimonial, porque, bueno, tuvimos, ahora mismo no te puedo concretar exactamente en cuántos, pero este año sí que hemos visto que ha aumentado bastante la participación. Aparte de la calidad, o sea, la calidad nos ha sorprendido. La calidad de los relatos realmente ha sido impresionante. Entre las personas del jurado teníamos una profesora de universidad, licenciada en hispánicas, una periodista ya reputada, teníamos un profesor de literatura, teníamos la persona que la ha encargado de llevar las redes sociales de Voz Populi. Bueno, y yo misma que me sumé porque me parecía muy interesante y muy bonito participar en lo que era la selección de los ganadores y por estar un poquito ahí haciéndole el seguimiento. Que el jurado era a personas de nivel y todos quedaron muy satisfechos con la calidad de los relatos presentados. ¿Y en cuanto a premios? Bueno, en cuanto a premios nosotros lo que hacemos es regalamos Voz Populi. Nosotros tenemos un sistema de tarjetas regalo que bien la utilizamos para participar en obras benéficas o que llega la Asociación del Cáncer y va a hacer una gala, pues nos pide si podemos colaborar. Porque es la marcha solidaria de cualquier organización, nos pide que colaboremos. Que alguien viene y quiere regalar a alguien una cenita en Voz Populi, pues emitimos una tarjeta en Voz Populi. Entonces los regalos de este año, los premios de este año han sido un primer premio, una tarjeta regalo Voz Populi por valor de 120 euros para consumir aquí en el local. El segundo premio ha sido una tarjeta por 80 euros y el tercer premio, una tarjeta regalo por 50 euros. Nos pareció tan bonito y tal calidad que tenían los relatos que teníamos dos que merecían estar entre los premios y le dimos un cuarto y un quinto premio consistente en una asistencia para dos personas a una de nuestras catas de vino. Porque también hacemos, bueno, casi mensualmente una cata de vino o invitamos a una bodega de aquí de la región de Murcia o uno de la región de Murcia participa y trae a su enólogo y hacemos una cata de vino guiada. Y técnica distendida, por llamarla de alguna manera. Y el cuarto y el quinto premio quisimos, pues de alguna manera compensarlo, de alguna manera reconocerlo con una invitación a una de nuestras catas de vino. ¿Conocéis si en España hay más establecimientos como el vuestro que tienen este tipo de iniciativas? Yo no conozco ninguno que lo agrupe todo. Vamos a ver, sé que hay sitios incluso aquí en Murcia que ofrecen catas de vino. Sé que hay sitios, otros locales alternativos que dan algo de copas y en el que se puede leer, en el que se puede ver alguna exposición de fotografía o de pintura, que nosotros también la tenemos. Pero que tenga el conjunto que nosotros tenemos, yo personalmente no lo conozco. La mayoría de nuestros clientes que vienen aquí, bueno, pues nos felicitan por la labor que estamos haciendo y porque todos coinciden en que no conocen otro sitio igual. Ahora tampoco lo puedo decir 100% que no exista. O sea, yo no lo conozco y la mayoría de nuestros clientes tampoco lo conocen. Pues nosotros también nos sumamos a esa felicitación, Maya Máquez, gerente de Vox Populi. Una bonita iniciativa, mezclar la gastronomía, la cultura y también pues las degustaciones, las demostraciones de las catas de vino y demás. Y es una iniciativa, todo lo que sea, sobre todo en nuestros programas espacios culturales que tenemos también en esta emisora, pues alabamos esa iniciativa de que la cultura esté presente en todas las facetas de nuestra vida. Muchísimas gracias y enhorabuena por esa iniciativa. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo muy grande. Estás escuchando Laberinto Cultural. Y la literatura sigue siendo el esqueleto, el armazón principal de este programa de Laberinto Cultural en el día de hoy. Vamos ahora con el comentario de una obra que, como siempre, Ana María Peinado se ha leído, releído y ha tomado los apuntes pertinentes para hacernos partícipes de ella, a la vez que incitarnos a leerla, si es posible, a poder acercarnos a la biblioteca o poder bajarnos a través del e-book, el libro electrónico, o simplemente hacer un viejo uso casi perdido de llegar a una biblioteca o librería y hacernos con este libro. ¿De qué libros vas a hablar hoy? Hoy os traigo una novela policiaca. Es del autor islandés Arnaldur Indriesson. Esta novela, precisamente, es Pasaje de las sombras, que ha sido finalista, bueno, ganadora, mejor dicho, ganadora del premio de novela negra, RBA. Y, vamos, de este autor yo he leído yo un par anteriormente y hasta ahora, pues, la verdad es que tengo muy buena... Bueno, es muy buen autor. En esta novela, precisamente, transcurre en dos tiempos. En el presente, un anciano es encontrado o muerto en su casa. En apariencia ha sido muerte natural, pero enseguida descubren, tras la autopsia, de que ha sido asesinado. Por otro lado, durante la Segunda Guerra Mundial, también se da un caso de una mujer que ha sido brutalmente asesinada. Y, entonces, aquí, en esta novela, lo que ocurre es esa relación que hay entre ambos casos. ¿Cómo se desarrolla? Está estructurada cada capítulo, se va alternando el presente con el pasado. ¿Por qué se relacionan ambas épocas? Porque resulta que el anciano que ha sido encontrado muerto era el policía, policía militar, que en su momento estuvo resolviendo el caso del asesinato que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, en el presente, un policía encuentra unos recortes, con lo cual descubre que este hombre estaba empezando otra vez a remover ese caso anterior. Con lo cual, parece ser que descubre nuevas cosas, nuevas pruebas, que hace ver que todo lo que ocurría en esa época, algo quedó pendiente. Es decir, ese caso parece que había sido resuelto y, sin embargo, a la luz de nuevas pruebas, pues todo empieza otra vez. Entonces, es curioso cómo se van viendo, cómo se resuelven los dos casos simultáneamente, el par de detectives, cada uno con sus características y sus peculiaridades, y cómo van llegando a las mismas conclusiones, excepto en lo que es el final, donde parecía que estaba todo resuelto y se sabía quién era el asesino en esos primeros asesinatos, con respecto a lo que al final se llega en el segundo. Bueno, es una novela, a mí me ha encantado de esa forma cómo se va haciendo todo ese burle de ambas épocas, ambos tiempos. También es muy bonito cómo se va viendo Islandia, ¿no? La magia del norte. Y la historia en sí de cómo afectó la Segunda Guerra Mundial a toda esa zona, con lo cual también para mí es una forma de aprender y de conocer el mundo también de esa manera. A través de la lectura te entretiene, es muy entretenida también. No te llevas tus sorpresas, hasta el final siempre tiene su... que te sorprende. Y bueno, yo la recomiendo. Igual que recomiendo, si os gusta, que leáis otras de este mismo autor. Es muy bueno. Pues nada. Pues con esa recomendación vamos ahora al cine. Luis Arter, ¿qué película nos recomiendas? Bueno, pues hoy es una película muy especial. Es El gran hotel Budapest de Wes Anderson. Wes Anderson es un director muy especial que yo creía que avanzados los años nada iba a surgir en el cine, que se colocara en un ámbito tan, tan extraño, tan especial, porque en realidad yo podría decir me gusta mucho como director, pero no sabría explicar bien por qué me gustan sus historias, porque es una combinación de niveles de sensibilidades y emociones muy extrañas. Esta película está interpretada por una plana mayor de Hollywood, actores fantásticos, Ralph Yernes, Tony Revolón, Edward Norton, Jell Goldum, William Dafoe, June Law... Muy buenos. Cuenta la historia de un gran hotel que se llama Budapest y es Gustave, un legendario conserje del famoso hotel europeo de Entreguerras que entabla amistad con el Botones Cero Mustafa, un joven empleado al que convierte en su protegido. La historia trata sobre el robo y la recuperación de una pintura renacentista de valor incalculable y sobre la batalla que enfrenta a los miembros de una familia por una inmensa fortuna, como telón de fondo, los levantamientos políticos y bélicos que transformaron Europa durante la primera mitad del siglo XX. Se llevó en el Festival de Berlín de este año el Gran Premio del Jurado. Es una película muy interesante, es hermosa, divertida, con unos elementos visuales, plásticos, de música y unos personajes hechos con mucho cariño y elaborados. Vuelvo a decir lo que he dicho antes. Yo no sé qué tiene la película, pero está muy bien, se puede ver y al mismo tiempo rompe la secuencia de una película normal. Es muy aconsejable y van a pasar un rato estupendo viéndola. ¿Por qué motivo quieres ser botones? ¿Quién no querría serlo en el Gran Budapest, señor? Y así empezó mi vida. Aprendí de auxiliar de botones bajo las estrictas órdenes de M. Gustav H. Muchos de los huéspedes más apreciados y distinguidos del hotel acudían gracias a él. Le quiero. Y yo a usted. En el catre era pura dinamita. Tenía 84 años. No ha sido la mayor. También fue cuando conocí a Agatha. Es encantadora, encantadora. ¿Está ligando contigo? Sí. Apruebo esta unión. Me convertí en su discípulo. Él debía ser mi consejero y tutor. La policía está aquí. Diles que bajo enseguida. Ha sido un asesinato y creen que lo he cometido yo. ¡Eh! ¡Alto! Tienes un aspecto estupendo, cielo, ya lo creo. Desconozco qué crema te han puesto en la funeraria, pero yo también la quiero. Ahora pasaré a leer el testamento de Madame de Lego a Messie Gustav H. El cuadro titulado Niño con manzana. Cielos. ¿Qué? ¿Quién es Gustav H? Me temo que soy yo, querido. Si me entero de que ha rozado siquiera el cuerpo de mi madre vivo, muerto. Yo hago el amor con mis amigas. Hace falta un plan para protegerte. Esconde esto, está en clave. Podrás leerlo con una lupa. Te dirá dónde y cómo encontrar el niño con manzana. Soy panadera. Sí, ya lo sé. No soy perista, si esa es la palabra. Quiero controles de carretera en un radio de 50 kilómetros. Y controles ferroviarios en un radio de 100 kilómetros. ¡Chuva! Quiero 50 hombres y 10 sabuesos dentro de 5 minutos. No pueden detenerle porque sea un maldito inmigrante. ¡No! ¡Suéltan de una vez a mi botones! ¡No! 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 ¿Alguna vez te ha interrogado la autoridad? Sí, en una ocasión. ¿Por qué? La milicia rebelde me detuvo y me torturó tras la revolución. Vale, ya sabes de qué va. Ni pío. Estás escuchando Laberinto Cultural. Y vamos con las recomendaciones culturales para este fin de semana. Yo tengo dos citas que aconsejo. Una es, las dos son en Cartagena y una es en la exposición dedicada a Roma Antigua de la Caixa en el puerto. Es algo sorprendente, obligatorio de ir y ver, no se la pierdan por favor, una reconstrucción de unas calles romanas antiguas y una casa con sonidos, olores, los muebles, la iluminación, los vídeos. Una cosa muy bien hecha y que demuestra sobre todo que cuando se está interesado en culturizar a un país es más fácil de lo que parece. Y la otra exposición que aconsejo ir por el propio Morbo histórico son las de las monedas del Galeón de las Mercedes. La exposición está bien, es más filosófica que lo que luego uno se encuentra, de muchísimas monedas y tal, pero que les aconsejo ir a verla porque hay objetos del Galeón y tiene su punto aventurero y su punto histórico. Pero sobre todo Roma, no se la pierdan. Y ya centrándonos en Torre Pacheco tenemos la Feria de la Cerveza que nos acompaña con actividades culturales como son los conciertos. Hoy a las 11 de la noche, concierto de Carpe Dín en la Plaza Vicente Antón. El sábado 7 de junio tenemos a las 7 de la tarde esa concentración de Seat versus Minis. Nos recordarán la época de los 60, 70 y por qué no, 80. Es decir que a las 11 de la noche, concierto de Quinta Avenida, también en la carpa de la Plaza Vicente Antón. El domingo 8 de junio, un espectáculo flamenco a las 13 horas. Y a las 11 de la noche, rebobina 80, con la música del recuerdo de esa época dorada del pop, sobre todo británico y también en España. A las 11 de la mañana del lunes 9 de junio, ya saben que el lunes es festivo, día de la región, tenemos una quedada motera y celebración del primer Melon Via Rock, recepción de los moteros y cocina abierta desde las 10 de la mañana para pasar a las 14 horas con una actuación del grupo de Gira por España, Hard Gone. Y ya de medianoche se cerrará esta feria que ha dejado, sobre todo, un buen sabor de boca a los asistentes. Entonces, tenemos para el viernes, hoy viernes a las 8 y media, la inauguración de una exposición de Marisa Alcaraz Espejo, en la Sala Vicente Noviera de Torre Pacheco, que va a permanecer abierta hasta el día 20 de junio. La inauguración, como hemos dicho, a las 8 y media y que lleva por título, atención, 123,575. Una exposición con una numerología, una simbología muy interesante y que recomendamos. Hasta el día 30 de junio podemos visitar la exposición de la Biblioteca Pública Municipal de Fotografía Bajo el Mismo Sol, donde se puede ver o tiene como objetivo la denuncia de la situación de discriminación de las mujeres y la puesta en marcha de las medidas necesarias para favorecer la incorporación de las mismas en todos los ámbitos de la vida. La exposición de Lola Estrada expone su obra pictórica titulada Armonía de Colores y la pueden visitar hasta este fin de semana, hasta el domingo 8 de junio, en horario de 18.30 a 20.30 horas, en la Sala Gregorio García Sánchez de Cajamurcia, en Torre Pacheco. Y para los aficionados al teatro también tenemos la clausura del taller de los alumnos de secundaria de la Asociación Cultural de Teatro Nuestra Señora del Rosario, dirigidos por Tomás Olmos, con la representación de las obras Asamblea General y Érase una vez la revolución en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco este sábado 7 de junio a las 8 de la tarde. Y ojo, porque él tiene una entrada simbólica, dos euros, y irá destinada a proayuda de manos unidas. Se pueden adquirir las entradas en la Asociación de Teatro en manos unidas y en la taquilla del Centro de Artes Escénicas una hora antes de la función. Muchas actividades de cara al fin de semana. Y con esta fantástica canción que además nos ha sorprendido José Antonio Almagro, que creo que hoy no lo hemos nombrado, el que hace el control de sonido, el que lleva todo el control de todo, gracias. Es nuestro técnico favorito, que no tenemos otro. No tenemos otro. El hombre silencioso. El hombre silencioso, pero que a su vez hace que todo funcione. Bueno, pues tenemos que dar las gracias a la escritora ecuatoriana que nos ha visitado hoy en el laberinto cultural, Rosa Oliva Pillajo. Gracias. ¿Lo has pasado bien? Sí, muy amable. Gracias. Esto es una experiencia. Creo que no se va a volver a repetir. Sí, lo esperamos en la segunda, en la tercera, en la cuarta novela. Claro, en la presentación, claro. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros haciendo el programa. A ustedes por haberme invitado. Muchísimas gracias a todos por la acogida. Muy amables. Bueno, tenemos que cerrar ya nuestro laberinto cultural. Luis. Ha sido un placer esta reunión tan agradable y tan terapéutica. Ana María. Y nada, hasta la próxima y a desearle de nuevo a Rosa que tenga mucho éxito con la presentación de su libro, que ya verá que sí. Cien novelas más. Y además, como todos los invitados, Rosa, te toca cerrar el laberinto y vas a quedar la última. No sé si sabrá salir. No te preocupes. Pondremos miguitas de pan. Si no puedes salir, estarás aquí la semana que viene. Claro, repetirás. Bueno, también reciba los saludos de Micala López. Espero que hayan disfrutado de este programa. Y, bueno, feliz semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!